Echa este payacho No me voy a correr más Má, me voy a hacer la presentación Ay, estoy chino, mami Hola, ya se vengan a tus compañeros Espero que estén muy bien Que estén tirando Es que vienes ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy La luce está muy fea ¿Cómo que la luce está muy fea? Está muy roja Está muy roja, ¿verdad? Sí, vamos a cambiarla Sí, no, vamos a hacer Ahí, ahí, hace El día de hoy Me encuentro en Colombia Pues que ustedes habrán visto En el video anterior Que les conté Porque estoy aquí El día de hoy por primera vez En toda la existencia de YouTube Y de todos los videos Que he hecho Voy a hacer un video Por primera vez con mi papá Nunca había hecho un video Con mi papá Y pues creo que lo justo Y necesario es que Sea un video En el cual Pues expongamos Su ridiculez Entonces, pa Bienvenido a mi canal Por favor, un fuerte aplauso Audiencia Hola, Pito Saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué es? ¿Por qué sale con gorra? No, ¿por qué? ¿Te avergüenzas de tu hermosa melena? Sí, sí Ok, está bien Bienvenidos, les presento al señor Juan Carlos Juan Carlos, ¿cómo estás? Preséntese, por favor Díganos un poco usted Nombre, apellido, soltero Pero aparte de nosotros Sí, 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 en serio Pero venga Aparte de nosotros Adelante, sí Aparte de nosotros Pa, ¿tienes otros hijos? Negativo Negativo, no lo sé, ¿eh? Bueno, ¿cuántos años tienes, pa? Preséntate, ¿cómo te llamas? 22 años Son como dos Y les presento a May ¿Quién es ella? Ella, pues La octa Usted me la puso desgraciadamente en mi vida Yo no la pedí Pa, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Pudimos ser felices Y la tenías que traer Sí, en serio No sé Bueno, el día de hoy vamos a grabar un video que se llama, pues ¿Quién me conoce más? Es sencillo Yo voy a hacer una pregunta Voy a poner mis palmas aquí El primero que me toque la palma Por ejemplo ¿Cuántos años tengo? Pregunta maésima No, no Creo que ya está más cerca ¿Qué tal? El incorrecto ¿Cuántos tienes? Mami, forever Joe Tengo 18 No mames Bueno, eso no vale Eso fue un ejemplo Bueno Esto es lo que les podría pasar Y si se equivoca Él tiene una opción de responder Pero pues si los dos responden mal No hay pastelazo para los dos Así de sencillo Listo ¿No van a haber pastelazos para mí? Si no respondemos Pues no hay pastelazo Pero si respondemos mal Si no responden pastelazo Y si responden mal Maren que así ves Es que contigo estos juegos no me gustan Por eso Porque eres muy tramposo Listo Comenzamos Primera pregunta ¿Musica de suspenso, por favor? Estoy muy risuena ¿Cuál es mi color favorito? El negro Muy bien Muy bien No, no, no No, no, no Es que usted Manuel Cierre los ojos No, no, no Así me pasó con el video de María No, no Cierre los ojos Pero María Así me pasó con tu video, María ¿Por qué le gustó? Te va a entrar una toallita ¿Esta tiene mentón? Sí Porque huele a menta Te va a entrar en los ojos Siguiente pregunta ¿Cómo se llaman mis gatos? Luis y Mota Damián Luis, Estefanía y Mota Damián ¿Pero por qué no tú haces preguntas remotas de hace tiempo? ¡Pamí! Ahorita no Yo no vivo México No, pero tú, Tito Tienes que ver a llegar los videos Pero yo no tenía Tito No tenía Internet Papi, eso lo comenté en Instagram Me manda fotos aquí en Puey en los gatos No, pues si vamos así, María Van a acabar toda la pasta conmigo A ver Pobre gordito Este video va llenando de pastelazos disimuladamente a mi papá A ver ¿Cuántos tatuajes tengo? Uno Dos, dos, dos Tres Uno, dos, tres Cuatro Ah, perdió, perdió Permítame a mi servista No, 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 aquí no pueden interceder, hermanos Permítame a mí Para manos ajenas no pueden interceder Porque si no esto se me convierte en una locura Me permete de eso, me quita el tico que me voy a afeitar Pero para lo que pasa es que también perdiste todo Pero ¿por qué yo? Ella respondió mal ¿Por qué me tienes que echar a mí? Porque si ninguno nos responde ¿Cuál es mi comida favorita? Pechuga, arroz Pechuga, arroz Pechuga, arroz Déjenme decirle ¡Eh, eh, se puso la fila! ¿Quién delanterio? ¿En qué año me fui a la casa? En el 2017 Gané No, yo gasté la mano No, 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 no No, no, no No me gustó Ya, no te sentía No, no puedes interceder Podría ser el fin del hombre araña Tenía espuma en los ojos, era imposible Perdiste Perdiste Perdiste, María, perdiste Siguiente pregunta ¿Cuál es mi comida chatarra favorita? La pizza Limonada de coco Y pinchos Pechuga, espérense Yo voy a ganar el pastelazo Pero déjame decir Sí, sí, sí Es más ¿Me pueden pedir una limonada de coco? Chicos Ustedes pueden darse cuenta Que en el video anterior En el que yo hice Un preguntas Un novia versus hermano Jeans dijo Que su comida chatarra favorita Era la pinche pizza Ya acabo de cambiar de opinión Hace muchos años ¿Acabaste de cambiar de opinión? Bueno, fue hace muchos años Cállate en my wolf ¿Cuánto mido? 1,93 1,92 En tu biografía de Facebook Tienes 1,92 Yo sabía Fue a mi 1,92 El 93 mide Carlos No, ¿cuál? El 1,92 dice en la célula Tú dijiste 1,93 ¿Cuál es mi deporte favorito? El tenis ¿Cuál tenis? ¿Usted no va a tener a usar tenis? ¿Ve? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué tampoco es? ¿Por qué tampoco es? ¿Hace marciales mixtas? Me gusta hacer ejercicio en el gimnasio y ya Y cuando lo oye en la jeta acá ¿Cómo se llama eso? ¿Puedes sentarnos en la jeta? ¿Eso no se llama? ¿Eso no se llama? Pues no le hago llaves ¿Quién es mi cantante favorito? ¿Chayan? ¿Ah, no? Ese es el mío ¡Uy! ¡Uy, es que el mío! El cantante favorito, Villan ¿Tu cantante favorito? Es Justin Pues sí, sí, es el mío Es Justin Y también le gusta Chayanne Entonces Pues sí, pero no es mi favorito ¿Para? Ni siquiera No es la que hay El grupo Me acuerdo de uno Que se llama Imagine Dragons ¿Soy derecho o zurdo? ¿Zurdo? Izquierdo Izquierdo, dije yo Izquierdo Te la perdono porque dijiste Izquierdo Los dos respondimos bien Entonces ninguno ¿Cuál es mi sabor de helado favorito? Vanilla ¿Cómo que fresa? Pa, ya nunca le ha gustado la fresa ¿Y qué? No No sea mentiroso que toma buce de fresa Le partió un diente Marica Ve el chiquilí No, no me doy A ver, sonrío ¡Ah! No, no se partió Pensé que la había partido ¿Cuál era? El helado de Taro ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué es eso? El helado de Taro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Respóndeme Es un helado de raíces chinas ¿Cómo se llamó mi primera novia? Lizeth ¡Zuli! Zuli ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijiste Lizeth Pero no era Lizeth Hola, abuela No te quiero ver Pero ya ven yo Yo te pego Pero yo respondí Zuli Mi papá Abuelveó a decir Zuli Amigos, acabamos de darnos cuenta Que no está grabando Y no sabemos desde qué momento No está grabando Y mi papá ya está todo empastelado Paisi, te digo que tenemos que grabar desde cero También está empastelada Vamos a revisar archivos, espérate Oye, amigo ¿Vienes de Tontolandia? Ok, sí está grabando Nos asustamos Pero vamos a continuar Con unas más preguntas Para terminar ¿Qué me gustan más? ¿Los perros o los gatos? Los gatos Papi, tiene dos gatos Pero él tuvo dos pastores alemanes Pero tiene dos gatos Y estuvo Scrappy ¿Sí o no? Pero tengo dos gatos Los gatos ¿Te gustan? Hacen esto ahorita Pero siempre tu animal era de los perritos El pastor alemán Estás en lo correcto Estaba Onis y Res O sea, estás diciendo en el pasado Muchas fotos tiene con Onis Y con mucho... Con Res Papi, se está grabando Porque sabe que va a perder La verdad que sí me gustan más los perritos Pero ahora los gatos ¿Eh? La última pregunta Deja de tirármelo a los ojos Para el pañuelo La última pregunta Para el pastelazo doble Espérate porque no estoy viendo Para tocar la mano Y luego otra vez me lo pegas Papi, el pañuelo Y la última pregunta ¿Cuál es mi talla de zapato? Por Dios Nueve americanos No 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 No, es 42 Según estás en lo correcto Esperamos que les haya gustado este video Recuerden darle like Compartirlo y agregarlo a sus favoritos ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Aquí abajito les dejamos nuestras redes sociales No olviden suscribirse Gracias por participar Papi Ya Ah, eres mi lenguito Muy vecino ¿Qué? Chao Chao ¡Manuel!